La CAR Cundinamarca presentó recurso de apelación frente al auto que obligaba a la entidad a acatar la solicitud de la Alcaldía de Bogotá para intervenir la Reserva Forestal Thomas Van der Hamel. Para la Autoridad Ambiental, la magistrada Nelly Villamizar no puede hacer control de legalidad de una decisión que aún se encontraba en estudio. Juan David Amaya nos amplía. Dentro de los términos legales, la CAR interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación frente al auto que ordena dar visto bueno a la solicitud de la Administración Peñalosa para transformar la Reserva Van der Hamel. Lo que consideramos nosotros es que no están dadas las condiciones ni de daño causado ni de daño inminente que obligara a tomarse una decisión como la que se tomó. A pesar de que fue apelada la sentencia, este recurso no suspende los términos del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sé que el recurso de reposición tiene un término de cinco días para ser resuelto y confío que sea resuelto, se acepte reponer y a cambio modular las órdenes dadas para que se permita que la corporación siga con el estudio. La intervención que se realizaría la Reserva Forestal y la apelación a la sentencia de la magistrada Nelly Villamizar generaron distintas reacciones. La Reserva se puede intervenir obviamente mitigando los impactos que se van a producir. Para eso está la autoridad ambiental, para eso hay especialistas en el tema del medio ambiente. Si nosotros no intervenimos en ese sector que dicen que es una reserva, porque la verdad cuando uno va a observar qué reserva no lo ve, pues vamos a colapsarnos. La decisión de la Reserva, de alenderar nuevamente la Reserva y esta nueva propuesta, permite acabar de desarrollar todo el POT y en ese momento sería presentado por la administración al Consejo para que se tome la decisión y se vote. Si el recurso de apelación prospera, la CAR tendrá hasta cinco meses que se cumplirían en febrero para tomar una decisión sobre el futuro de la Reserva.